Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero, I'm great Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Arco y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Arco y Felicidad. I want to wish you a merry Christmas. I want to wish you a merry Christmas. I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a merry Christmas. I want to wish you a merry Christmas. I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Arco y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, Prospero Arco y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, pronto ero año y felicidad.